Buenos días. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario, sesión pública, para, como único punto del orden del día, propuesta para tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2019, prevista en la Ley 3.1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. Le voy a pasar un momento la palabra al concejal de Hacienda para que justifique la urgencia. Muy buenos días. Esta urgencia queda justificada en el mismo informe, en la conclusión, el segundo punto de la conclusión del propio informe del interventor municipal, donde dice, literalmente, se informa que la auditoría ha de ser tomada en consideración por la corporación en pleno y comunicar a la consejería dicha toma en consideración con el suficiente tiempo para que se pueda aprobar el informe de auditoría antes del 31 de diciembre del año en curso. Pues, en caso contrario, ello conllevaría la pérdida de la participación del ayuntamiento en el Fondo Canario de Financiación Municipal. Asimismo, cuanto antes se produzca la toma en consideración, antes se transferirá a la tesorería municipal el resto del fondo correspondiente al 2019, por lo que se recomienda llevar a cabo esta toma de consideración en el pleno lo antes posible. Esto, sumado a la idiosincrasia que tenemos este mes con varios festivos, nos ha hecho considerar que este pleno debe ser extraordinario y urgente para que lo que decía el interventor, que se pueda recibir este ingreso antes del final de año, pueda ser posible. Muchas gracias. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista siempre hemos manifestado que el uso de las urgencias o de los plenos extraordinarios y urgentes debe estar limitado a aquellas cuestiones que estén debidamente justificadas. Entendemos que este es uno de los casos que lo justifica, como bien ha dicho el concejal de Hacienda. La urgencia se justifica por la necesidad de tener esta toma de conocimiento para poder liberar los fondos del Fondo Canario de Financiación Municipal. Creo recordar que para el año 2020 era en torno a 3 millones de euros aproximadamente, por eso no nos vamos a poner a la urgencia. No obstante, al ser una toma de conocimiento, sí quería aprovechar un poco para hacer una advertencia al grupo de gobierno, ya que no se va a debatir el asunto. Una pertenencia simplemente de que el informe del Fondo de la Auditoría de Cuentas, en este caso, pone en relieve lo que desde el Partido Socialista hemos venido manifestando, ya que hay que hacer un uso cuidadoso de la utilización de los remanentes de tesorería, porque si se siguen financiando los gastos estructurales con remanentes que deberían ser utilizados simplemente para gastos que sean coyunturales, podemos vernos abocados a lo que justamente dice el informe, de que el ahorro neto va a ir decreciendo y eso puede conllevar a un empeoramiento de la salud económica de la corporación. Nada más hacer esta apreciación que ya siempre hemos venido realizando desde el Partido Socialista, de que hay que tener cuidado con el uso que se hace de los remanentes de tesorería. Por lo demás, no tenemos ningún problema en apoyar la urgencia del asunto. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. También iba a hacer referencia a ese argumento que exponía el interventor para traer este asunto por esta vía y, evidentemente, esto hay que aprobarlo antes del 31 y todo, teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos ahora mismo, pues es importante ya que se transfiera cuanto antes el resto del fondo correspondiente a ese año 2019 y tenemos también la intención de apoyar esa urgencia. ¿Alguna intervención más por la urgencia? ¿Se va a debatir el asunto o no? ¿Cuánto instante le quieras contestar? No, resaltar que, si bien es cierto que ese parámetro del ahorro neto se incumple, el resto de parámetros son bastante holgados y que es resaltar que tenemos una economía saneada en el Ayuntamiento de Mogán y que las circunstancias de incumplir el ahorro neto se vería…, está ya prevista con la situación excepcional marcada por el COVID, el Ayuntamiento puede acogerse a lo establecido en el decreto ley de 1220 sobre el régimen excepcional del fondo canario de financiación municipal y que implica que el Ayuntamiento no debe tener ninguna medida coercitiva sobre su economía para el destino del fondo canario de financiación municipal. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Votamos? ¿Algo más? Venga, vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor? Señor secretario. Leo la propuesta. Único. Tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2019, prevista en la Ley 3 barra 1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. SEÑORA PRESIDENTA. Pues nada, con esto levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Pues nada. Gracias por ver el video.